...y muy importante que haya hecho un objeto policial de transcribir y de otros entidades de la Comisión de Corte, Seguridad y Subir, que es formada por la Comisión de Corte, la Comisión de Corte y la Comisión de Corte. Muchas gracias. Seguramente ha sido una revolución que me dice, a veces nos hacen callos, a veces nos hacen callos, y a veces nos hacen callos, a veces nos maltratan, y de hecho así pasa. Pero, si quiero que le damos, muchas gracias por todo el trabajo realizado. De forma general, queremos agradecer de todas las actividades que decía el profesor, el libro de su intervención. El Comité de las Subiraciones quiere retomar el papel del docente de hace muchos años. De que el maestro sea el protagonista de las acciones. Yo siempre he dicho, hoy no podemos hacer una revolución a través de armas. Si queremos hacer una revolución, lo tenemos que hacer a través de la educación. ¿Y quiénes son los llamados? Nosotros los maestros. Nosotros somos los llamados para hacer esa revolución a través de la educación. Hoy, nuevamente, se ha demostrado de que el mamasterio, y especialmente los maestros en general, se ha hecho un papel muy importante, no solo en el casco humano, sino en las diferentes comunidades. A Dios gracias, no nos quejamos, tenemos maestros muy responsables, maestros con convicción. Ese trabajo que realizamos, el de transformar vidas, es una responsabilidad, de verdad, muy grande. Pero seguramente Dios está con cada uno de nosotros, y cada día realizamos el trabajo en el cielo.